Y él, yo le dije, o sea, yo le dije, bebé, lo que pasa es que yo quiero, pues, hacerle eso atrás a mi marido, pero él no se deja, no le gusta, ¿será que es que él tiene miedo a que le vaya a gustar? Una pausa, ese día me sentí violado total. La verdad, yo estaba asustada, porque es que mi amigo estábamos en una discoteca y me dijo, dele de tomar esto en el trato, tranquila, que eso él y cuando llegue se va quedando amiguito, no le va a pasar nada malo, y usted puede hacer lo que usted quiera hacer. Y yo dije, pues, de pronto él se usa, pero él no lo viene a hacer nada. Aire, no, cuando siento es que me pego un puño en la cara, me dejó el ojo moradísimo. ¿Qué tiene Aire? Yo no la comparto, ella es aparte, que quiere meterme el dedo en él, y eso no va. Cuando está borracho, él mal, cuando está borracho, hasta le puedo mostrar las cámaras que se deja y le gusta también. Bueno, este influencer se llama La Tremenda, y este es su pareja, y ellos en un podcast llamado El Show, comentaron que ella le metía el dedo a él. Por ahí, cuando, después de haberlo, con una sustancia que le dio un amigo, cuando ella le dijo que ella tenía este deseo, y su esposo no la dejaba. De verdad que esto ha asqueado a todo el mundo, porque ellos están normalizando este tipo de abusos, no solo el abuso, sino también el físico. Él dice que ella le da golpes, pero lo dice con una sonrisa increíble. Y hay mucha gente que se está preguntando, ¿qué pasaría si fuera el contrario? Si ella declarara que su esposo la durmió y le hizo tal y cual cosa, sería la misma reacción. Suscríbete a mi YouTube Demente Random by Javier Piña, comenta, comparta, dale like, y dime qué te parece este tipo de normalización que están haciendo estos influencers, romantización del... Lo más importante, ¿crees que esto es una pareja funcional o disfuncional? Claro, y para salvarse un poco de las críticas, ellos eventualmente han dicho que es falso, que lo hicieron por el podcast, pero la moderadora del podcast ha dicho que esto ya lo habían contado antes y había dado detalles que parecían muy verídicos. ¿Qué piensas tú?